¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Pelancaro para nuestro canal Bollicao y estamos con el Minecraft de PlayStation 3. Y bueno, aquí estamos en el mundo de Bollicao, el mundo de... para hacer los trofeos. Y por aquí tenemos al suscriptor Sicario. Hola, ¿qué tal? Que nos va a decir los trofeos que les faltan. Eh, bueno, eh, los cerros vuelan, duero de prisión, sobre raíles y el fin y el de matar al dragón. Venga, pues venga, vamos a ello. Vamos Arturron. Siente por aquí. Baja para acá, para abajo. Y todo lo que hay aquí en el cofre este de en medio es para ti. Ponte todo lo... Las cositas que tiene que poner. Listo. Venga, pues vente para acá, para afuera. Ahora, vamos a probar ya que es de noche y vamos a hacer de tiro de precisión. Vente aquí afuera. Ok. Mira, métete aquí. Y ahora yo voy a tratar de meterte una caravela allí. Allí al fondo, ¿vale? Cuando yo te diga, pues le dispara. Ahora, tú ves lo que hay en el teso, la franja roja que hay en el teso. Pues más o menos apunta ahí para que llegue la flecha allí al fondo. Ok. Vale, a ver si encuentro yo una caravela por aquí. Ahí tenemos fuerte, la encontramos pronto. Va aquí un zombie. Este no me vale. El zombie no. Un creeper también había visto por ahí. Si te sale alguna por ahí al lado me lo dice. Ahí hay otro zombie. Otro zombie. Y otro zombie, vaya hombre. Dos zombies. Lo que no necesito es lo que sale. Vale. Voy para allá. Vamos a ir por aquí abajo. Míralo, aquí tenemos una. Vale, voy para acá. Te la voy a preparar aquí. Venga, sube para arriba. Sube para arriba que te voy a poner bien. Venga, ven para acá. Ven aquí. Ven aquí. Ven para acá. Venga. Puga para allá. Puga para allá. Puga para allá. Puga para allá. Uf, voy a comer algo porque me está poniendo que no vea. Voy a tirar para abajo a ver si le da por caer para abajo. Y no me va a trillar. Venga, venga. Vente para acá. Ha caído, ¿no? Sí, sí. Vale. Ahora espérate. Ahí. A ver, y te la dejas ahí para... Mira, yo me meto aquí en esta esquina y ahora se va a quedar mirando para arriba. Ahora, disparale ahora. No, más para arriba. Una mejita más para arriba. Uy, una mejita más para abajo. Ahora, ahora la ha dado. Ahora la ha dado. Ese es el tiro. Bien, cayó. Ahora tiene que saltar trofeito. Ahí está. Venga. Pues ya tenemos uno hecho. Ah, nos vamos a ir al mundo inferior y así se va haciendo de día y hacemos después de los... Ah, no, es de los raíles. Te quedaba también, ¿eh? Sí, de los raíles. Venga, pues vente para acá, ven. Vamos a hacer de los raíles. Vente por aquí. Y cuando llegue al final del trayecto, pues te saltará, te tiene que saltar trofeo. Vente por aquí. ¿Te has saltado? Sí, lo tengo. Venga. Pues venga, coge... Ahora volvemos para atrás. Y vamos a ir a hacer el del más allá, ese del final. Venga, sube al vagón. Y volvemos para allá. Uh, relámpago y todo hay aquí. Ahora. ¿De dónde eres tú? A Argentina. De Argentina. Sí. Venga, voy a estar de al vagón ahí si quieres. El de los cerdos lo vamos a dejar al final. Pues como te tiene que matar para que no pierda la flecha y las cosas. Sí. Vente para acá. Sí. Vamos a ir al mundo inferior. Al mundo inferior, al mundo final. Y vamos a hacer de... ¿Qué te falta de...? Vente por aquí. Te ha quedado con el camino, ¿no? Por si te matan. Sí, sí. Vale. Eh... Ah, a ver. Venga, pues venga, tírate para abajo. Vente por aquí. Y métete aquí. Ya estaba aquí. Te ha tenido que saltar... Eso, te ha saltado un trofeo. Sí, ahí está. Y ahora sube para arriba. Y ahora aquí en este cofre que yo he abierto... Cogete las escaleras de madera. Todas las escaleras de madera. Y cógete las flechas. Ahora te explico. Hay unas columnas grandes con unos cuadrados arriba que hay que destruirlos. Eso es lo que hace que le regenera la vida al dragón. Entonces hay que destruirlas todas. ¿Vale? Hay dos que tienen una reja. Entonces hay que subir con la escalera de madera, las va poniendo y suba arriba. Parte la reja y destruye el cuadrado este de energía. ¿Vale? Después baja para abajo y hace lo mismo con la otra. Y desde la... Desde cuando... Una vez que esté arriba, puede destruir una calle enfrente también. Las escaleras de madera, una vez que las pone, las deja puestas. Pues tiene escalera de sobra. Y cuando ya se haya destruido todos los regeneradores de energía del dragón, hay que esperar a que el dragón se pose y dispararle flechas. ¿Vale? Ok. No mire a los endermans que te van a cascar. Que van detrás tuyas. Mira, este por ejemplo, este regenerador, no lo podemos cargar desde aquí con la flecha. Ese que está ahí. Este que está aquí enfrente. Sí. Ese, ese si le da con la flecha, te lo carga del tirón. Ahí está. ¿A qué? Este que está aquí a la derecha es el de la reja. Y el otro de la derecha también es de la reja. El de la izquierda me lo puedo cargar yo desde aquí mientras. Ah, mira, te la he cargado, ¿vale? Venga, pues venga. Dale tú a los de allí de la derecha, a los de la reja. Vete tú para los de la reja. Ok. A ver si yo me puedo cargar este desde aquí. No. Y el otro me lo voy a cargar con el arco. Vale, ese cayó. Vale, ese cayó. Y ahora una vez que tú estás ahí arriba y te cargas ese de la reja, desde ahí mismo con el arco te puede cargar los otros dos. El de la reja ya lo tengo los dos. Vale, ahora desde ahí arriba dispara la flecha a los otros dos que quedan. Que yo creo que desde ahí llega. Eh, listo. ¿Los dos? ¿Los dos? Mira, pues tírate para abajo y ya tenemos aquí al dragón. Mira, ya tenemos aquí al dragón. No hay que acercarse mucho porque el dragón escupe como fuego. Lo ves desde ahí. Desde ahí lo ves una vez que se posa aquí el dragón, le disparamos flechas. Mientras que esté volando no porque vas a fallar la flecha y te va a quedar sin flecha. Ok. Vale, vamos a esperar a que se posa otra vez. ¿Le doy solo con el arco o con la espada también? No, no, con el arco no hace falta que te acerques a la izquierda. Te cuida con las bolas estas de fuego. Dispara, esquívala. Sí, sí. Lo que yo no sé si se pueden devolver. Es que no me la han querido jugar a la izquierda. No, este no se lo pueden. Se pueden devolver, ¿no? Ahí, ahí lo tenemos. Me están dando, ¿qué es lo que me están dando? Que están vomitando, ¿no? Le puedes dar con la espada, lo que pasa es que te arriesgas a acercarte. Y que empiece a vomitarte y termine matándote. Sí, se ha quedado bastante híbrido. Ahí lo tenemos otra vez. Venga, ya le tiene que dar poco. Vamos a mojar tu ron, tatito, tatito, tatito. Ahí está, otra vez. Ya cayó. Sí. Vea, pues vamos a subir aquí, entramos aquí. Este suelta un huevo ahí arriba, que hay que poner un no sé qué para coger huevo. Que ahora no me acuerdo lo que era. Un pistón. Un pistón de eso, ¿eh? Pero nosotros no lo hacemos porque si cogemos el huevo no podemos hacer los del dragón. Tenemos que grabar la partida y entonces perdemos los del dragón. Métete ahí. Sí. Y le da continuar. Y te tiene que saltar trofeo. Sí. Ahí saltó. Pues vente para acá que vamos a hacer de los cerdos, que es el último que te falta. Vámonos para acá. Y ahora vamos a subir la torre esta para arriba, que es bastante alta. Ahora los cerdos te cogen la silla de montar, ¿vale? Te mete donde está el cerdo, le ponen la silla de montar, bueno, la silla de montar y la caña de pesca con la zanahoria. Le ponen la silla de montar cerdo y con la caña lo lleva tú a donde tú quieras. Lo lleva hasta el precipicio y ya cae para abajo y al caer para abajo pues te saltará el trofeo. Ahí en ese cofre tiene la silla de montar y la caña. Y el cerdo, el cerdo lo tiene ahí. En la puertecita esa, abre ahí. Ahora yo te abro la puerta una vez que lo tengas ya. Ahí lo tengo. Venga, pues venga, voy darle con la caña para acá. No, no, le ponle, ponle la, ahí, ahí. No, no le pegue, te lo va a cargar, que muere. No, aquí se traba con la pared. Ah, ya, pues venga, dale. Ahí, 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 ahí. Pimba. Hostia, hostia, que me caigo, que me caigo. Pimba. Me maté yo también. Ahí está. Venga. Y saltó el platino. Te saltó el platino, ¿no? Sí, sí. Es apomente para acá, que ahora va a pasar la prueba de el gambús en pedernito. El baile del trofeito. El baile del trofeito. Nanin, 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 no. Me saca el trofeito de platino, de platino. Nanin, 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 no. Y ahora te van a cascar los zombies. Vente para acá. Mira, aquí están los nombres de todos los que han muerto. Nanin, 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 nanin. Bastantes. Si pasa la prueba, pues, te ponemos en el arco del triunfo. Si no, pues, te tendremos que poner ahí. Cogerte de aquí del cofre. Este de aquí abajo. Cogerte una espada. Ah, ya tienes una, ¿no? Vale, vale, ya tienes espada. Ya tengo. Vale. Ahora cuando yo te diga, cuando yo te diga, salta al fozo, ¿eh? Cuando yo te diga. Primero vamos a esperar a que se regeneren aquí los zombies. Y ahora cuando yo te diga ya, pues, te tira para abajo. Y si los matas y sales vivo, pues. Ahí están. Uh, uh, uh. Ya han bajado unos pocos. Venga. A ver si van bajando. Yo voy a pasar por aquí para ponerlo enrabiado. O voy a poner rabiado. Ok. Nanananananana. Acá hay otro. Y el de la moto. Nino, nino, nino. No. No. Venga, no van a caer ahora. Van cayendo más. Nanananananana. Te van a reventar. Nanananananana. Te va a comer los intestinos. La cabeza y el bracito. Ni los zombies de Thean Island, ni los zombies de The Walking Dead, ni los zombies del Call of Duty. Estos son peores. Estos son rabiosos. Venga, pues cuando tú quieras. Salto. Cuando tú quieras, salta. Te van a poner a cavilar. Nanananananananana. Ya van a por ti. Ayuma. 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 No. No pasó la prueba. Se lo comieron los zombies. Se lo comieron los zombies. Nananananananano. Nananananananano. Esa, pues nada. Por el próximo vídeo estará tu nombre aquí en la pared. También. Aquí están todos los que han ido cayendo. DJ Prueger, Sale, Batman, Tortugas Marvadas, DC2, J Bético, Fernando Cabrera. Y el próximo es el tuyo. En esta pared vamos a poner a los que se salven. Vamos a preparar esta pared. Para los que se salven. Ponerlo ahí. Que todavía no se ha salvado nadie. Bueno, pues nada. Por aquí vamos a terminar el vídeo. Y deciros lo de siempre. Si os gustó el vídeo, un me gusta. Si os suscribís, mucho mejor. Y no olvidéis de visitar nuestro Facebook. Nuestro Twitter. Y nuestro Twitch con las partidas en directo. Y aquí se despide Pelancano y Sicario. Despide. Adiós, hasta luego. Venga, hasta el próximo vídeo. Adiós.